Para pliegar el módulo del Zonove vamos a colocar el lado del revés para arriba. Lo vamos a doblar por la mitad formando un rectángulo. Pliego y despliego. Ahora pliego hasta la marca central, tanto de un lado como del otro. Voy a abrir y voy a doblar esta punta hasta esta marca de pliegue. Roto y voy a hacer lo mismo con la otra punta hasta esa marca de pliegue. Esta y esta. Luego voy a cerrar. En el origami modular siempre tenemos que plegar las mismas puntas, los mismos lados, para que todos los módulos nos queden de la misma manera y podamos encastrar las diferentes unidades. Ahora utilizando esta diagonal voy a doblar en forma de pliegue valle, así para arriba, y lo mismo con esta parte de acá. Me va a quedar así. Pliego y despliego. Ahora voy a levantar, voy a doblar y voy a volver a bajar. Voy a dar vuelta, voy a levantar, utilizo ya esa marca diagonal que tengo, voy a colocar por debajo y listo. Y obtengo mi módulo del SONOVE. De acuerdo a la forma que querramos realizar es el pliegue que vamos a realizar, si es en valle o montaña y también las cantidades. Esto sería la base del módulo SONOVE. De acuerdo a la base del módulo SONOVE. De acuerdo a la base del módulo SONOVE.